New Oriental Education and Technology Group Inc. con ticker en la bolsa EDU es una empresa que el día de hoy tuvo un crecimiento superior al 26%. Hoy veremos a qué se dio este crecimiento y qué es esta empresa. Hola, a los amigos de Dutch Finance, hoy hablaremos sobre ticker symbol EDU. New Oriental Education and Technology Group Inc. proporciona servicios educativos privados bajo la marca New Oriental en la República Popular de China. La compañía opera a través de cada guión 12 AST, preparación de exámenes y otros cursos y otros segmentos. La compañía ofrece cursos de preparación para exámenes a los estudiantes que tomen exámenes de idioma y de ingreso utilizados por instituciones educativas en los Estados Unidos, la República Popular de China y los países de Commonwealth y cursos de tutoría después de la escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria para mejorar sus calificaciones en los exámenes, así como para que los niños enseñen inglés. También ofrece cursos de capacitación en idiomas, incluido el inglés, así como otros idiomas extranjeros como alemán, japonés, francés, coreano, italiano y español. Opera una escuela primaria y secundaria privada de tiempo completo en Yangshu que busca un plan de estudios completo con un enfoque en inglés. Desarrolla y edita materiales educativos para la formación lingüística y la preparación de exámenes y ofrece programas de educación en línea que incluyen educación universitaria K-12 y educación preescolar. Además, la empresa ofrece servicios de consultoría de estudios en el extranjero y viajes de estudio en el extranjero. Al 31 de mayo de 2020 ofrecía programas, servicios y productos educativos a los estudiantes a través de una red de 104 escuelas, 1,361 centros de aprendizaje y 12 librerías. La empresa fue fundada en 1993 y tiene su sed en Beijing, República Popular de China. Además, la empresa ofrece servicios de consultoría de estudios en el extranjero y viajes de estudio en el extranjero. Bueno, vemos que esta empresa es una empresa que se concentra en el sector educativo y vemos que el sector educativo es un sector el cual va a ir creciendo y aumentando a lo largo de los años ya que las personas que comiencen a adoptar la educación como una opción a tomar para el futuro para poder crecer es una opción más viable y más común en la sociedad moderna y pues es por eso que aprender un nuevo idioma o concentrarse a tener un estudio superior siempre es bien visto, pero tengamos en cuenta que esta es una empresa, un stock, una acción china y bien conocemos la situación actual con las acciones china. Y bueno, a pesar de que sea esto una acción china y que pueda interesarnos pasemos a ver por qué creció esta empresa. Bueno, tenemos que el mercado de valores de China sufrió una derrota el mes pasado los propios reguladores de China que aprobaron las leyes duras para controlar el sector tecnológico fueron los culpables de eso y ahora los inversores de hoy están apostando a que todas las leyes que iban a aprobarse ya se aprobaron y que ahora es seguro renaudar las compras esa es prácticamente como las ideas para comprender qué ha pasado bueno, la razón de todo esto es el entusiasmo, parece ser más regulaciones chinas en lo que va del año los reguladores en China han promulgado reglas antimonopolio dirigidas a las llamadas compañías de plataformas borradores de reglas para detener la competencia desleal en el sector de internet y una importante ley de privacidad de datos todo además de las regulaciones diseñadas específicamente para reducir la popularidad y la rentabilidad de los servicios educativos con fines de lucro bueno, vemos que esta acción creció realmente por la creencia o el apoyo de las personas ante las acciones chinas con la creencia o la esperanza de que volvamos a poder comprar estas acciones a como era antes, sin tantas regulaciones y sin tanto miedo bueno, de ahí tenemos que tener en cuenta que el sector chino el país china es de los países más poblados del mundo y bueno, la educación, como lo decía anteriormente es un sector el cual solo va a crecer de aquí a largo plazo y ellos ofrecen servicios de educación por bella internet lo cual es como el futuro de la educación ya que a las personas no les gusta mucho salir de su casa y bueno, en el colegio es bonito todo eso de relacionar con compañeros pero ante la situación de sanitaria es mejor prevenirlo y quedarse en el hogar lo cual impulsa a este tipo de empresas tal y como lo hizo Zoom bueno, de ahí tenemos que saber que invertir en el sector chino actualmente no es lo mejor o lo más recomendado y tampoco invertir en una empresa como sería esta es tan bien visto ante mi punto de vista ya que existe poca información a disposición de los inversionistas y esto se debe a que las empresas de este tipo de empresas chinas están bien respaldadas o bien guardadas y poca información nos dan para poder invertir en ella porque si pasamos a ver su hoja de balance para ver qué tan saludable está la empresa nos encontramos ante una empresa realmente saludable que tiene unos pasivos totales a la fecha superiores a los 9 mil millones de dólares algo que realmente es sorprendente ya que en cash o efectivo en mano poseen 6 mil millones de dólares pero no estoy seguro si estos valores que me han ofrecido o que yo he encontrado están en la moneda de China la cual no podría ser rápidamente la revalorización o la conversión no estoy seguro de eso pero los números apuntan a que la empresa tiene un sobresit de tener una actividad económica positiva en el aspecto de que tienen efectivo disponible para adquirir deuda ahí vemos que su free cash flow ha sido positivo y esto es bastante bueno en una empresa que queramos invertir ya que nos muestra que la empresa está en una situación realmente económica positiva lo cual da a ver que invertir en ella no conlleva mucho riesgo y más bien es una inversión que podría salir beneficiosa de ahí pasemos a ver su market cap que es superior a los 3 mil 800 millones de dólares lo cual deja una empresa con una valorización realmente buena pero cabe destacar que como lo vuelvo a decir esta empresa es china y hay que tener cuidado con ese tipo de inversiones aparte a largo plazo invertir en la educación es algo bastante bueno pero realmente yo al no vivir en ese sector en esa región del mundo no podría decir que tan buena es la empresa o que tan buenos son sus servicios de ahí tenemos que vemos su gráfica anual o del último año y vemos que ha estado en decaída y si realmente llegara a tener ese crecimiento recuperar toda esa pérdida que ha tenido sería realmente impactante y traería bastante beneficio bueno eso sería todo por New Oriental Education Technology Group recuerdo que no soy un asesor financiero pero les traigo la información a ustedes y cabe destacar que esta empresa es una empresa de riesgo a fecha de hoy ya que estamos en un mercado en el cual este tipo de acciones está realmente en peligro o están realmente penitenciadas pero claramente se ve que podríamos sacar buen beneficio de ellas es de ver que pasa el futuro nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!